La empresa de productos lácteos de Bayamo certifica la calidad de las materias primas y las terminaciones de cada surtido conforme a los parámetros establecidos para entregar lo mejor a los clientes. Estamos dando lo mejor de nosotros en tener buenas producciones con la máxima calidad. Estas producciones salen con un certificado de concordancia, se liberan después de hacerse varios análisis en el laboratorio, análisis sensoriales, análisis físico-químico, análisis microbiológico y sumado a esto el certificado de la concordancia. Quienes han tenido el privilegio de acumular años de experiencia laboral en el ramo sienten satisfacción por el amor y la responsabilidad de este sector tan importante para la alimentación del pueblo. Llevo 44 años trabajando en esta industria, siempre con el mismo tesón de cumplir con los planes de producción que es parte de mi trabajo, velando porque la calidad de los productos se mantenga y cumpla con las normas de calidad que deben presentar los mismos. Desafiando las carencias de materias primas y el déficit de generación eléctrica, el colectivo se crece. Bueno, en este momento de la contingencia eléctrica se está produciendo de todo lo que tenemos materia prima, fundamentalmente todo lo que depende de la soya, menos la crema untable que no tenemos la materia prima, la grasa vegetal. Pero lo demás se está produciendo, yogur de soya, leche de soya, todo lo que tenga que ver con la canasta básica. No se ha dejado de producir, además de fabricar leche de soya para otras UVB, la media luna, manzanillo, el árbol dietético. Se garantizan en gran más producciones lácteas en menor escala frente a los nuevos tiempos y se cumplen los encargos estatales. Elena Lienz, en director.